El cartel con mis manos defiendo, así me entretengo, me gusta el trabajo Con mi cuerpo, mi lanza, granada, chaleco, antibalas, ajustado el pecho Yo cumplo las ordenes del jefe, veinticuatro sitios pendientes Le alentar para mi desmuridad, así solo llevan los billetes Una lista me entregan a diario de todos aquellos los que se han pasado Ya sé por qué nos quieren pagar, nos quieren brincar, o nos han traicionado Un mando del diablo me caro, mi armamento es un poco extraño Y mi cuerpo se de torturar, es algo que no puedo explicar Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Soy nacido allá, Puerto Riccián, me consigues matar y acabar con los malos Cien por ciento sangre sin aloense, debo más y sombrero de verme Me colpo en las calles de montañas, me duermo donde ellos crecen Yo quiero Es un día como un hasta luego y un aburado, un amor y abundan Mi nombre Mi nombre El camino de fuente a las sombras pero en el fluido pueda que lo encuentren A mi me teme asla el mismo diablo No se anima a llegarme de frente Y si ella me quiere llevar Good job.